¿Te encuentras que fue buena idea haber venido para acá? Sí, obvio. O sea, ¿este es el lugar donde Martín se crió? Algo más probable decir. Cuéntenme, por favor. Estás haciendo dormir a los niños, que es lo que más cuesta. Cuéntenme, ¿en qué las puedo ayudar? Mira, perdónala ahora, pero la verdad es que por mi horario no podía venir en otros momentos y Martín me contó sobre la actividad que están haciendo para recaudar fondos y quería ayudar personalmente. Me parece una labor tan bonita. ¿Actividad para recaudar fondos? No estamos haciendo ninguna actividad para recaudar fondos. O sea, siempre son bienvenidos los aportes, pero no. ¿No? No, para nada. A ver, pero espérate, ¿este es el hogar donde Martín se crió, no? Efectivamente, aquí acogieron a Martín cuando era chico, pero aquí nunca hemos hecho ninguna actividad para recaudar fondos. Jamás. Estoy muerta, o sea, te juro por Dios que absolutamente muerta. ¿Sabes que tú debieras hacerme a mí, por lo buena onda que soy yo, un masaje en los pies? Mira, daría lo que quisiera si además de buena onda fueras y adivines y me dijeras ¿y por qué me mintió con lo del hogar de menores? Cualquier cosa que te pueda decir yo es súper desaconsejable, porque sabes que un tiempo a esta parte yo no la chunto a nada. Nada, lo que tú tienes que hacer, si quieres saber, es llamarlo. ¿Estás loca? No. Seguramente estoy loca. Y además me siento fatal, no sé qué me pasa. Estoy... Ay, ¿por qué todo es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? ¡Ay! Tú eres idiota, ¿qué tenías en la cabeza? ¿Qué querías matarnos de un infarto? ¿Cómo entraste? Con el juego de llaves que tú misma me diste. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Mira, el privilegio de entrar a mi casa lo tenías cuando éramos pareja, ahora no. Disculpa, ¿qué me perdí? De verdad, hemos vuelto y terminado tantas veces que... Ya, ¿qué querí? Verte. ¿Te parece razón suficiente? Debiste haberme llamado. Y lo siento mucho, pero ahora estoy en muerte de cansancio, quiero ponerme pijama y meterme en la cama. Nada más. Mira, en realidad quería pedirte disculpas, sé que me porté pésimo y... Yo mejor te voy a esperar en tu pieza, ¿ok? ¿Por qué no te vas? Pésimo. Solo pésimo. Egoísta, como un imbécil, egocéntrico, algo callampa... Ya, sí, basta. No hay pena que te humilles. Lo que más quiero en el mundo es estar contigo solo. Tú sabes que mi sueño es poder de una vez por todas formar una familia juntos. Ok, Diego. Ok, te perdono, pero... ¿Ahora me voy a hacer un favor enorme? El que tú quieras. Ándate. Lo único que quiero es meterme en la cama, ponerme pijama y acostarme. Ya. Pero no podemos dormir juntos. Te juro que no me muevo. No, Diego. Ni ronco. Diego, ¿hablemos mañana? Andas metida en algo raro, Sol. ¿Yo? Ay, por favor. ¿Seguro? Chau. 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 Te felicito. Por fin decidiste sentar cabeza, vos. ¿Conocí a tu novia? Y te lo digo al tío. Quiero nietos y los quiero luegoitos porque quiero enseñarle a andar en un moto. Vos caséis con los chesos. Venga, ¿cuándo? ¡Ey! ¡Vamos por ella! 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 ¡Voy, este pasaste vos! Por fin estáis saliendo con una cabra decente, loco. Tenés que cuidarla. Mira, yo sé, yo sé. Yo sé que mi comadre está felida de la eternidad, loco. Yo sé. Ya, ya. Pero mamá, no dis la lata en el que lo ponía ahí medio melancón. ¿Cómo que das la lata si es mi ahijado? Por algo mi comadre me eligió para que lo engrelara al cabrón. Pero bueno, ya, encentémoslo comiendo. ¡Ey! ¡Ahí viene la novia con el trato de encima! ¡Vamos, despejando! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué pasaste? ¡Uy, mamita! ¡Brotos con longa, mi favorito! ¡Qué pasaste, un chiqui viejito! Espera de no más, palma, tribunio y los cabros. ¡Uuuh! Voy a tirar la casa por las ventanas. ¡Ah, no! Es que con esta sí que me mataste. O sea, de verdad, yo te conozco hace poco, pero como que siento que vais a ser como una madre para mí. ¡Lindas! Es que yo siento lo mismo. Espérate, cuando te cuente lo del matrimonio, como me lo imagino, la música, la banda que va a tocar. ¡Ay, la banda, la fiesta! ¡Uuuh! Ya, ya, comamos, 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 antes de que empiece el metido tiempo. La dama primero, la dama primero. Voy a poner. ¡Sí, para yo! ¿Qué pasa, Julio Pinacho? ¡Menece! Hola, compadre, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, compadre, quería darte una información. Mira, estamos recibiendo unas inversiones extranjeras, pero millonarias, ¿ah? No sé, por si lo querés publicar, dejarlo como caer así, sería estupendo. ¿Ah? Ok, compadre, sí, pues veámonos. ¿Ah? Ok, chao, gracias. ¿Qué es lo que me pasa, Guido? Nunca en mi vida había tenido una racha de tan mala suerte. Bueno, te caíste, tienes que levantarte. No tenés que ser tan autocompasiva. Cara, la suerte está de mi lado. ¿Ah? Eso quiere decir que de ahora en adelante las cosas se van a hacer como yo quiera. Seguís dándole vuelta a la cuestión de Martín. Sol, llámalo de una vez por todas. Para. Dale con la tontera. ¿Para qué? ¿Para que me mienta de nuevo? Si ayer ya me mintió, es obvio que hoy día va a volver a hacerlo. Bueno, mira, nosotros siempre hemos sabido que Martín es raro. O sea, demasiado, demasiado, demasiado raro. Pero mira, de pronto, no sé, privilegiémoslo con el beneficio de la duda y de pronto llámalo para qué te dice ahora. O sea, quizá ayer te tuvo que mentir porque estaba en una emergencia. ¿Qué le tomaste hoy día? Está ahí brillante. En contra de que es hora como para la ironía. O sea, es demasiado tarde, ¿sabís? Te pasáis solo. O sea, te vengo a acompañar para acá en tu cama, en tu casa con este helado asqueroso. Te acompaño al hogar. Más encima te doy buenas soluciones. Me tratáis de tonta. Pero ¿sabés qué? En realidad tenéis toda la razón. Soy súper tonta porque me siento pésimo de ir a estar en mi casa con mi plumón exquisito y no aquí. Ay, ya cállate, perseguí. Te estoy diciendo en serio. Tenéis toda la razón. No me pienso quedar de brazos cruzados. A mí no me metáis en tu idea genial, ¿eh? Dani. ¿Qué? Por favor, te lo pido. Haz un último esfuerzo. Te juro que te voy a recompensar. Te hago un masaje. En las patas y como profesional. Si no, no hay trato. Ay, ya. Hola, estoy re ocupado. Así que por favor dime qué pasa. Es súper cortito, Tomás. Perdóname que te moleste hasta ahora. Pero lo que pasa es que... Es que estoy aquí haciendo un presupuesto de materiales. Y se me olvidó cuál es la base que a Martín le alergia. ¿Stay forever o forever always? Tú sabes que no tengo cómo saberlo, querida. Ay, Tomás, perdóname. Te juro, me siento pésimo, pero soy tan tontita. Se me quedó el cuaderno en el canal. Y necesito adentrar pega. Y como tú eres tan inteligente, con tan buena memoria. Sobre todo para las cosas de Martín. Eso es verdad. La forever always. Ay, ¿viste? Viste si eres súper seco. Un millón de gracias, pucha. Te juro por Dios que si Martín me hubiera contestado el teléfono no te hubiera molestado a ti. Pero parece que está súper ocupado. No está contigo, ¿sí? No. Está en una entrevista. ¿A esta hora? Sí. Y una preguntita. Si tuviste la delicadeza de mirar al reloj, ¿cómo no te diste cuenta de que estas no son horas para llamar a una casa decente? Ay, perdona. De verdad, de verdad, perdona. Ya no te molesto más. Un millón de gracias por todo. Y chao, nos vemos mañana. Adiós. Mátate, pesadito. Así que en una entrevista. Está claro que no está enfermo la guata. Y luego la entrevista es chiva pelúa. ¿Dónde estará? Sol, tenés que llamarlo. O sea, es la única manera de que sepa realmente dónde está. Hoy tu mamá es más prendida que pasto seco. ¿Por qué no le decís que pare con el deseo del casorio? Ya, paciéntese. Después le damos un par de copetes y la hija se va a dormir de una. Ya. Oye, ¿en qué tono la cantamos? No sé, en la menor, porque la mayor está enferma. Hoy año feliz Deseamos a mí Cumpleaños, mamita Que nos cumplas feliz Vaya por ella. Ya, ya, los tres deseos. Ya, vale. Por mi futuro nieto. Por mi lluena. Por mi chechito. Para que encuentre algo bueno en la vida. Y por mi moto. ¿Para que duré tanto como voy a durar yo? Ya, mi hija, vaya, vaya, vaya. Ya, vaya. ¡Buenos! Vaya Soplay. Vaya Soplay, mamita. ¿Vaya Soplay? ¿Aló? Martín, disculpa que te moleste, pero es que... Tengo una pregunta que hacerte y no me deja dormir. No te preocupes, cuéntame. Es que llamó a la desneuronada de Daniela para preguntarme cuál era la base de maquillaje que te da alergia. Ya, ¿y tú qué le dijiste? Que la fue Ever Always. Pero no sé, me bajó como un ataque de angustia, la duda. Era esa, ¿no? Sí, esa era. Menos mal. Porque esa cabra es tan retonta que es capaz de mandarte a la clínica con un shock séptico. No te preocupes, yo hablo con ella. ¿Tienes para mucho rato por ahí? Tomás, es que te tengo que cortar. Chao. Este es para ti. Vamos, no hay homo, no hay homo. Vamos, aquí. Ya, por loco. Lo que pasa es que me estaba llamando un alumno. Ya, pero que no te molesten, ¿eh? Ya, pues. Ya, pues, Sol. ¿Qué tipo de spa es este que la masaquista es tan lenta y floja? Masajéame, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, ven a bailar! ¿A qué estás llamando? A nadie. Ah, pensé que por fin te habéis decidido llamar al pelsonaje. ¿Para qué? ¿Para que me siga mintiendo? Oye, pensar que a Tomás también se lo tiene engrupido. ¿No? ¡Pah! Te juro que él sí que me da compasión. O sea, te juro que pena. O sea, pobre gallo. Tener que lidiar todo el tiempo con esa yegua del apocalipsis. ¡Ay! ¡Atró! Bueno, ¿y para qué lo eligió, po? ¿Sabes qué? En los spas, realmente bueno, la masajista no habla con la clienta. Porque entonces la clienta no se puede concentrar. Así que cállate, por fa. Cántame, cántame algo bien. Ay, es que en este spa, la masajista también tiene que depilar. Así que espérate un poco. ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Aló, Sol? ¿Me llamaste y me cortaste? ¿Yo? Ay, qué raro. Eso me va a haber marcado. ¿Cómo está ahí? Aquí, ocupado todavía. ¿Seguís trabajando? Sí, pero las sorpresas de tu llamado me alivian bastante la noche. Me encantó que se te haya marcado el teléfono. ¿En serio? No sabes cuánto. ¡Vamos, mi lobo! ¡Hasta que ahora no tenía esperando en la pista de baile! Ya voy. Oye, ¿y qué es lo que te tiene tan ocupado? Oye, Sol, sé que te voy a tener que cortar. ¿Estás bien? Ya, vamos, Gonzalo. ¿Hasta cuándo? Vamos, 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 vamos. A bailar, a bailar. ¿Gonzalo? ¿Y? Hay que darles tiempo. Estoy seguro que ganas, es que sí. Darles tiempo, darles tiempo. Lo que pasa es que no quieren saber nada de nosotros. Eso pasa. Podrías ser un poquito más positiva, por favor. Y si no puedes, mejor guarda silencio, ¿ok? Mira, Guido, si quisieran hacer inversiones con nosotros, te habrían dicho que sí en la primera llamada. Si te dicen que no, que esperes, es porque no van a invertir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el guerrero. Para, para, para. Si hay alguien a quien culpar acá de eso, es a ti misma. Vas a seguir con eso. Tú hiciste ese negocio de mierda que hacían en Metro a la Redonda. Se sabía que era un fracaso. Eso, eso, eso. Pateame en el suelo, vamos. No, no, no. ¿Vamos? No, no, no. Yo te quiero ayudar. Pero tienes que tener fe y confianza en mí, ¿ok? Mira, te tengo tanta fe que si logras conseguir inversionistas, te voy a permitir comprar acciones de mi canal. ¿Qué? O sea, ¿estás especulando con los trabajadores de tu empresa? Está bien, te las regalo. Ah, interesante. Eso sí que es interesante. Porque si seguimos así, yo voy a terminar siendo el dueño de TV News. ¡Nazi, cóctel! ¡Nazi, cóctel! ¡Nazi, cóctel! ¡Se mataron! ¡Qué buena cifra! Todo, todo bien regadito, harta comida rica. Y ahora la mejor parte. ¡Lo regaló! ¡Yo te traigo en regalo! ¡Eh, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. ¡Nazi! Ojalá te guste, Wanchita, porque de verdad yo me esforcé, me enveré. O sea, yo creo que realmente para ti. Ojalá. ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habrá! ¡Qué lo habrá! ¡Oye, si la tenéis un cómper no me puede cambiar! ¡Nazi, cómper! ¡Nazi, cómper! ¡Nazi, cómper! ¡Nazi, cómper! ¡Nazi, cómper! ¡Oh, buena! ¡Nazi, cómper! Oye, ya tengo que dejar el vacilón hasta aquí. Tengo que despedir. Ya, ya sí sé que tenéis que irte ahí con tu cabra a estar en privado. Ya, chao, mi cuacho. Que te vaya bien. Y gracias por venir y por tomarte el tiempo, po, y yo. Por celebrar con mis dos seres más queridos, po. No, sí, gracias. Oye, ¿por qué no lo imitáis? ¿Ah? ¿Por qué no imitáis a tu amigo y seguir sus pasos? ¿Viste que ya se nos enamoró el loco? Mamá, usted le sabe que yo siempre digo, las mujeres son todas malas. Ya, deje que se haya, luego hay que tener que trabajar. Ya, anda, anda, anda. Ya, ya, sí. ¡Eh, ya, ya! Chao, loco. Chao. Gracias por venir. Oye, cuida la mina. Mira que minas como esas, no se encuentran tan abenudo. Te minas con una carita, ¿eh? Chao, gracias por la bolera. Tan linda. ¡Eh, chao! Oye, guachito, nosotros dejamos algo pendiente. ¿Dónde lo vamos a terminar? Es que yo creo que vamos a tener que seguir dejándolo pendiente porque estoy súper cansado, Mimi. Así que caladas, caladas, cada uno va a su casa. Chao. Ay, Dani, es que no entiendo. ¿Por qué le dicen Gonzalo a Martín? O sea, si no lo sabes tú, imagínate. Es que es muy raro. ¿Con qué objetivo Martín se hace llamar Gonzalo? Para escaparse. ¿De qué? ¿De Tomás? Puede ser una posibilidad. ¿De mí? Puede ser otra posibilidad. ¿De la fama? Cero posibilidad. O sea, mátate por pava. A Martín le encanta la fama. Es que no semos, Dani. ¿Ese Gonzalo existirá o será un invento de Martín? ¿Y si está en peligro? Puede ser, Dani, puede ser. Muchos periodistas usan seudónimos cuando están investigando algo muy peligroso, obvio. Para guardar su integridad, ¿cachai? ¿Verdad que es? No sé. No sé, pero es una posibilidad. No sé, un punto de partida. Porque ahora estamos en cero. Y yo necesito saber en qué está metido Martín. Necesito saberlo. Buenos días, amigas. Una vez más estoy junto a ustedes, mujeres, dueñas de casa, madres, para acompañarlas e iniciar juntas este día. En esta hermosa mañana, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Quién no ha tenido alguna vez un secreto? Y no me refiero a esos secretos lindos. Esos que guardamos para provocar la sorpresa de algún ser querido. O simplemente esperamos el mejor momento de que salgan a la luz. Como la noticia de un compromiso, por ejemplo. O de un embarazo. No. Me refiero a otro tipo de secretos. Hablo de esos secretos que se guardan porque nunca deben salir a la luz. ¿Qué pasa cuando esos secretos finalmente se develan? Porque todos sabemos que los secretos, sobre todo si son compartidos por más de una persona, tarde o temprano salen a la luz. Eso es lo bueno que tiene la vida. Siempre hay alguien que está peor que uno. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer con tal de mantener esos secretos bajo siete llaves? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar con tal de mantener esas verdades ocultas para siempre? Y si esos secretos finalmente se descubren, ¿cómo son los momentos previos a que ese secreto se sepa? Esa suerte de calma antes de la tormenta. ¿Cómo es posible para una persona sobrellevar una situación tan tensa, tan límite, como es ver que el secreto que han guardado durante tanto tiempo está a punto de darse a conocer algo de seguro? Nadie puede permanecer impávido ante la revelación de un gran secreto. El haber ocultado, omitido o silenciado una verdad inevitablemente tendrá un costo. Nadie puede volver a ser el mismo luego de que el secreto más íntimo de su vida ha sido develado. Qué apocalipsis, qué calentamiento global. Esto es lo que nos va a matar. La crisis nos va a matar. ¿Qué? ¿Estás mítico conmigo? ¿Qué entras? ¿Qué nos saluda? No, no, no. Tengo una noticia, don Esteban. ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡No, no, no! ¡Una noticia bomba! Pero, pero Juan, ¿cómo entras? ¿Qué es lo que pasa? ¡No me asustes! Pasa que, que TV News salió al mercado a buscar inversionistas. Puso todas sus acciones a la venta en los mercados internacionales. Parece ser que Franca quiere, quiere ampliar su negocio y convertir a TV News en una cadena internacional. Ahora sí que nos van a aplastar, don Esteban. Ahora sí que es el fin. Permiso. ¿Estás ocupada? No, no. O sea, estoy un poco ocupada, la verdad. Es que, lo que pasa es que las yeguas nuevas de maquillaje son lo peor. O sea, son tan desordenadas. Dejan todo así, todo caótico. Después, claro, las cosas se pierden y hay que le echar la culpa a mí. Te juro que me da tanta rabia. Si estás buscando a Sol, debe estar en su camarín. No, no. Te ando buscando a ti. Quería hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y para qué sería? No sé. Dime tú. Tú estabas tratando de ubicarme. Anoche me llamaste a la casa de Tomás para hablar conmigo. Tomás me dijo que era algo acerca de unas bases que tenías que comprarme. ¿Son esas? No. No, no son estas. Porque yo no pude comprarlas finalmente. Porque, claro, como no pude hablar contigo, no me atreví a comprarlas. Porque como tú tienes tu cutis tan malo, entonces yo no me iba a arriesgar. Obvio. Pero eso. Ah, yo pensaba que era algo urgente. Porque no sé. Si llamas de noche, molestas a tomar o despiertas, me habría esperado que fuera algo urgente, ¿no? Es que yo soy loca. Un poco, parece. Porque a esa hora, y soy tan obsesía con el trabajo, entonces por eso llamé. Porque, pucha, igual tú me entiendes porque a ti también eso te pasa a veces con el trabajo, ¿cierto? Pero nunca más va a volver a pasar. Lo que pasa es que yo estaba como nerviosa, pero ya no importa. Está todo bien. Así que no te preocupes. Pasó. 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 Ya, pues. Que no vuelva a pasar. No. Ya, pues no te quito más tiempo. Chao. Chao. ¿Estás seguro de lo que me dices, Juan? Pero si ya salió la noticia, don Esteban. Según mis contactos, fue el mismo Guido el que dio la noticia. Guido, ese, ese, animal rastero, claro, pues. Esto es un golpe bajo, ¿eh? Típico de Franca. Claro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Reaccionar, Juan. ¿Cuándo has visto que nos hemos acoquinado nosotros? Bueno, Esteban, si usted me permite, usted es una situación completamente distinta. Aquí se trata de inversionistas extranjeros. Eso quiere decir que hay mucha plata en juego. Bueno, por lo mismo, Juan. Hay que reaccionar. Hay que despabilar. Si no, es que hemos dormido. Franca nos gana. Así que no te quedes ahí con la boca abierta a mover el potito. Y hay que buscar la forma de que Franca no consiga socios. ¡Partiste! Partí. Así que tratando de ayudarse a verla. Pero yo no soy Gil. Aprendí que en la guerra, en los negocios y en el amor todo vale. Eso lo aprendí de ti, Franca. Así que lo voy a aplicar. Vamos a ver quién gana esta batita. No, 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 señor. No es una broma. No voy a poder comprar esos terrenos. Así que no hay negocio. Retiro la oferta. ¿Perdón? ¿Cómo que no me van a devolver el depósito? O sea, ustedes, además de rotos, son unos ladrones. No, yo quiero que me devuelva la plata ahora mismo, ¿me entendió? Me importa un combino el contrato. Quiero mi plata ahora mismo porque si no, le mando a mi abogado. Te dije que estabas cometiendo un error. Cállate, Ricardo. Ayúdame a este tipo. ¿No me quiere devolver la plata? Te lo advertí, te lo advertí. Si esa es la manera que tienes de ayudarme, sal de aquí. ¿Aló? No, no estaba hablando con usted. ¿Y qué le importa con quién estaba hablando? Usted lo que tiene que hacer es devolverme mi plata ahora. ¿Perdón? ¿Cómo que no me vas a devolver la plata? Escúcheme bien, roto de mierda. Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿ah? No. Una loca de patio. No me está metiendo. Te escuché, Ricardo. ¿Aló? ¿Aló? Mire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es? Ah, hola. ¿Cómo está? Qué gusto escucharla. No, sí, sí. Por supuesto que la pudo recibir. ¿Cuándo sería? ¿Hoy día? Eh, sí. Ningún problema. Con los brazos abiertos. Ok. ¿La esperamos? ¿Ah? Muchas gracias. Adiós. Chao. Arriba. Ay, Guido, por favor. Si me parte la cabeza. Si no vienes por algo importante, sal de aquí. Vas a tener que tomarte una caja de analgésicos. Y además echarte una manito de gato porque viene un grupo de inversionistas interesados en TV News. Vamos a una reunión ahora, hoy día, acá. ¿Cómo conseguiste inversionistas tan rápido? Profesional. Esa es una muy buena noticia. Tenemos que demostrarle que somos seguros, fiables y modernos. Que somos los mejores. ¿Ok? ¿Y los somos? Por favor, franca. Con ese estado de ánimo no vamos a ninguna parte. Bueno, Guido, entiéndeme. Tengo a mi canal, mi segundo hijo, totalmente destruido. Y por una tontera. Bueno, pero tienes que confiar. Vamos a hacer el negocio del siglo. O sea, esa gente no se va a ir de acá sin haber firmado un contrato millonario para nosotros. Por eso te amo. Sol, te estaba buscando. ¿Para qué? Porque hay una reunión en el estudio. Ay, vamos, ya vamos. Buenas tardes, estamos todos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, franca tiene un anuncio que hacerles. ¿Y Martín dónde está? Debería estar acá. Bueno, pero no está y no voy a empezar sin él. ¿Quieres que lo llames? No. ¿Y jefa necesita que lo vaya a buscar? Hombres de acción, eso necesita este canal. Tráemelo de un ala. No voy a seguir esperando. Todo va a quedar bien porque es del Gonzalo. Pero, Mimi, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que lo estoy haciendo? Ven a verte, vos loco. Pero es que no es bueno. Tú sabes cómo están las cosas. Ay, ya, parece que no te alegra mucho verme, ¿eh? No, si no se trata de eso, Mimi, Mimi. Ya, no te pongas difícil. Ya, córtala, córtala. Es muy peligroso lo que estás haciendo. Sí, lo que hiciste anoche no es peligroso. ¿Qué hice? Bueno, eso, porque dejaste que la Betty creyera que nosotros éramos pololos, que estábamos juntos, que íbamos a hacer toda una vida juntos, que nos íbamos a casar y todo eso. Imagínate, yo me hago ilusiones. Sí, está bien, si yo seguí la cuerda por buena onda, por la Betty, nada más. Ay, yo no te creo eso de buena onda. O sea, de verdad, o sea, yo como que me confundo con todo esto, ¿cachai? O sea, yo me imagino que vamos a ser una pareja así mortal, juntos, que vamos a ser felices. Si nosotros lo único que necesitamos es que el verdadero Martín Pell se despierte, nada más. Y ahí podemos ser felices, completamente felices. ¿Qué te parece? Ya, no, sé, que, no, sé, que, Mimi, córtala, córtala. Yo no estoy enamorado de ti, estoy enamorado de Sol. ¡Suscríbete al canal!